Ecuatorianos, el principal problema del país de este momento es económico. El nuevo gobierno, como una de sus principales e iniciales acciones, debe ser anunciar ese programa económico con objetivos, con instrumentos, con metas, con apoyos internacionales que recibe el beneficio del respaldo nacional e internacional, es decir, que genere confianza, y sobre esa base construir un cronograma para alcanzar las metas propuestas. Esto va a requerir el concurso de todos los ecuatorianos, del gobierno, del sector privado, de la legislatura, y para ello nosotros, con el equipo de trabajo que hemos venido operando desde la época de campaña, donde estará cuál debería ser el andamiaje de ese programa económico, una contribución cívica que vamos a hacer para que el nuevo gobierno tome en consideración estos principios y lo pueda aplicar sin ningún otro objetivo que no sea colaborar como ciudadanos y como ecuatorianos para el bienestar del Ecuador. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.